No empieces a llorar ¿Por qué olvidas mis poemas? Poemas de mil colores Poemas de muy temores Poemas que hice horrores Poemas encantadores Pero en solo uno yo la encontré Aunque sin decirme todo Leo en sus ojos lejanos Ojos que siguen amantes Ojos de galaxias brillantes No empieces a llorar Como un poeta Pues empiezas a cantar Lluvia de cometas De amar No empieces a llorar Como un cometa Pues empiezas a cantar Lluvia de poemas De amar No empieces a bailar Puede quedarse en mi cabeza No empieces a olvidar No empieces a olvidar Los versos sobre mis tristezas Poemas de mil colores Poemas de multiamores Poemas que hice horrores Poemas encantadores Pero en solo uno yo la encontré No empieces a llorar Como un poeta Como un poeta Pues empiezas a cantar Lluvia de poemas 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 Gracias.